salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de cómo podemos aliviar los ataques de la tos y uno de ellos es inhalando el vapor de agua para descongestionar las vías respiratorias y despegar la mucosidad para eso usted puede utilizar un vaporizador o el propio vapor de la ducha o darle baños de vapor empleando un recipiente y una toalla así usted podrá utilizar el vapor del agua que le ayudará a descongestionar la mucosidad por eso es importante que usted y todos conozcamos que debemos hacer para descongestionar la mucosidad que nos causa los problemas de la tos por eso le invitamos a que siga nuestra página salud para la gente de mi tierra y si gusta compartir con con sus seres queridos con sus seres queridos para nosotros será un placer compartir nuestros conocimientos con todos ustedes recuerde que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud ya que la salud es lo más importante y si usted no lo cuida nadie lo hará por usted recuerde que vale más prevenir que curar por eso es importante que todos conozcamos que debemos hacer en los momentos adecuados que dios me los bendiga no les digo adiós sino un hasta pronto adiós adiós adiós